Arrancamos el registro de 286 activos y se registraron para el 2007 398 sin considerar los sancionados por el artículo 35, lo que representó 167.91, es decir, en estos dos calendarios prácticamente nos quedaría igual, estamos más o menos en promedio alrededor del 61%. Y para este 2011 día, que va a estar acá en la próxima semana, su segundo tal de 616 activos, solo se registraron 412, lo que representa un 67.54%. Másicamente 98, iniciaremos el ciclo de 2011 con 510 activos. Entonces si se fijan ustedes, el semestre pasado arrancamos con 586, hoy vamos a arrancar con 510, alrededor de 76 alumnos buenos, que si ustedes hacen la cuenta en promedio 20 por cada sección, pues ahí ustedes van a la cantidad de secciones que vamos a tener que cerrar y tener que estar haciendo 5.20, por eso el día de hoy tampoco ustedes vieron en su carpeta que les dimos la carga horaria, porque estamos precisamente todavía viendo este asunto. Esperamos que esto se eleve un poquito más a partir de los que avanzaron del calendario F. Se abrió también un calendario F, pero como viene desfasado prácticamente un mes, apenas el día de hoy concluyó el calendario F, van a comenzar los asesores de ese ciclo a subir calificaciones hoy, mañana y pasado, y entonces ya estos alumnos ya no van a tener oportunidad de registrarse, porque pues ya se nos vino la semana encima y entonces ya tenemos prácticamente que arrancar ya con el curso. Entonces lo que va a hacer el control escolar por esta única ocasión y para este calendario, va a asignar a esos alumnos a las materias de segundo conforme tengamos espacio y si es necesario poder abrir ahí alguna o dos secciones, pues lo estaríamos haciendo, pero todavía estamos con este proceso que se ha mostrado. La plantilla, les comentaba al principio que la plantilla de asesores en el calendario de 2015, que es el que estábamos concluyendo, teníamos alrededor de 95 asesores con 179 cursos, de los cuales dos tenían incorporado y descargan horas de sus tipos completos en otros centros o incluso a los 12 años. Al día de hoy prácticamente se están incorporando también la maestra Berta, la maestra Lidia, Lidia, perdón, recuerdo porque aquí ya va el doctor Antonio, pero creo que ellos dos, más, más trascito me acaba de decir la maestra Gloria, que también ya se están incorporando otro tiempo completo que viene de la prepa 5 con nosotros. Entonces cada semestre se está generando ya una mayor competencia, diría yo, hacia el interior del sistema de universidad virtual por un lado, en relación a los centros universitarios, porque ya en muchos centros universitarios, profesores de tiempo completo están pidiendo cambiar sus clases con nosotros. Por un lado, diría yo, para los centros de universidad virtuales, padrísimo, es bueno este tipo de movimientos porque nos brinda la posibilidad de tener mayor cantidad de profesores de tiempo completo y esto nos va a permitir ir subiendo nuestro ranking en cualquier otro término como si fuéramos centro universitario. De hecho, por la cantidad de alumnos que tenemos, es un alrededor de 4 mil y fracción, cerrando este ciclo escolar en todo el sistema virtual y en todas las carreras que tenemos, pues ya estamos incluso por encima de algunos centros universitarios, de la cantidad de los centros universitarios, sobre todo de los coranos. Entonces, bueno, esto también está haciendo esta movilidad, además de que las autoridades y el director general de la universidad están pidiendo que ya se dé más esta movilidad, que la participación del sistema virtual cada vez sea mayor y que entonces busquemos como una herramienta, digamos, de opción, de crecimiento, de cobertura, de estudios para los alumnos, pues el sistema virtual. Todavía ustedes han estado viendo que en la cantidad de gente que se inscriben en este sistema virtual, no hay una conciencia precisa de los alumnos en términos de lo que implica y lo que significa estar estudiando a distancia y obviamente, pues a varios de ustedes se han encontrado con cada fichita como alumnos y bueno, pues ha sido una experiencia, tanto para ustedes como para su servidor, porque tenemos que estar ahí haciendo un trabajo, ahora sí que de negociación o de intervención entre el asesor y el alumno, diciéndole a cada quien lo que le corresponde, cuál es su función, cuál es su rol y bueno, tratando de convencer a ambos para que esto vaya trabajando. Esto también ha hecho de alguna manera que muchos alumnos pues digan, yo creí que nada más era, anótate, no te mueras y sales, pero pues no, se están encontrando porque no, incluso parte de los números que les comentaba hace un momento, estamos todavía incluso en un proceso, entre comillas, diciendo, y ahorita que no está la directora administrativa, con la coordinación de control escolar, en el sentido de que les decimos que los números que nos dan como alumnos activos están inflados, y están inflados no porque ellos lo hagan, sino están inflados porque hay alumnos que han solicitado bajas y no les han contestado, entonces los alumnos ahí quedan. Otros, yo hice este ejercicio en esta semana, nos dicen, es que yo no sabía que tenía que darle de baja o que tenía que vender licencia, y entonces bueno, apenas estamos trabajando con ello y tenemos que limpiar para realmente quedarnos con la cantidad de alumnos que son activos, porque si no siempre vamos a estar diciendo que cuando mucho el 70% de los alumnos están inscribiendo, porque tenemos ahí mucha gente que ya abandonó la carrera, que ya ni nos ha dicho absolutamente nada, y sin embargo nosotros los tenemos aquí. Desgraciadamente, y ahí sí tiene razón la coordinadora de control escolar, la normatividad nos señala que la única forma para que se dé de baja a un alumno tiene que ser por baja voluntaria. Entonces, o que le apliquemos la sanción del artículo 35, o que deje de pagar la matrícula, son los tres elementos en los que pudiéramos nosotros de manera unilateral darnos de baja. Sin embargo, el maestro Manuel también ha sido muy sensible a esta situación, y más en la cuestión económica, entonces cuando un alumno no tiene los recursos suficientes para pagar y se van retrasando, pues tenemos que andarle buscando mecanismos de becas, de condonaciones, de una serie de cosas para que se mantengan y para que sigan en este sentido. Entonces, todos estos elementos, pues hicieron de alguna manera la cantidad de alumnos que vamos teniendo. Vamos a revisar el resto para poder ver qué tanto hemos avanzado. Seguramente al ratito los demás compañeros del Comité de Cristóbal, eso también les van a poder dar una información de cómo andamos en ese sentido con la primera generación que regresa en este capital. Para este ciclo también ha sido una demanda muy fuerte del maestro que les insistamos en la necesidad y en la urgencia de que se sigan capacitando en los módulos del diplomado. Más aparte, una serie de cursos que se están realizando para estarse actualizando. Todavía, en nuestro pasado día les decía cuántos estaban con alguno, con por lo menos un módulo, otros ya habían concluido, pero todavía tenemos por ahí una cantidad de alrededor de 20 y tantos que no habían ingresado en ningún módulo. Afortunadamente, vinimos para este calendario que acabamos de arrancar, de menos se inscribieron, yo no sé si se vayan a terminar o a salir o no, pero de menos ya se inscribieron una buena cantidad. Estamos hablando de 25, de los cuales 22 continuarán con el diplomado en diferentes módulos y 13 se inscribieron en otros cursos. Sin embargo, todavía nos faltan alrededor de 9 y 10 asesores que se inscriban en alguno de los módulos. Es decir, todavía tenemos 9 compañeros que no han podido, no han querido o no han tenido el tiempo para irse inscribiendo en las ofertas en este sentido. Entonces, vamos a insistir con ellos porque la demanda en este sentido del maestro Manuel es que ustedes tengan una mayor capacitación. De hecho, las instrucciones que le dio a la nueva coordinadora de docencia van en ese sentido de que se reestructuren los cursos de capacitación, de que se generen nuevos cursos de capacitación para ustedes, para que se estén actualizando, pero sobre todo, él lo que busca es que haya un mayor acercamiento y comunicación entre el asesor y el alumno. En principio, creo que desde el semestre pasado, yo les mandé por ahí lo que era el programa educativo y les decía precisamente que uno de los puntos importantes es la generación de redes de conocimiento y la otra es que solo el conocimiento se genera a partir de una adecuada comunicación entre el asesor y el alumno. Cuando el asesor se cierra y dice yo nada más me dedico a realizar tu actividad, te califico y a yo ya quiero saber nada de ti, pues ya nos está generando este proceso que el maestro Manuel nos está insistiendo y sea mucho más cerca. También esto obviamente implica mayor esfuerzo de ustedes porque como ya han estado viendo, no es lo mismo en esta modalidad que la presencial. Ustedes saben que la presencial llega, tienen 35, 40, 50 alumnos, dan tu clase, los que te dieron, bueno, los que no, pues ahí se quedan en la mano. En el caso de nosotros tenemos que estar asesorando y diciéndole a cada uno en dónde está su problema, qué es lo que necesita de mejorar para que vaya avanzando esto y sobre todo que se vaya dando ese proceso de aprendizaje.